Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy voy a tratar sobre un tema que ha tenido un impacto muy negativo en nuestra sociedad, que es la violencia. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal del Güero, que está acá abajo, y que activen la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo más contenido en estas semanas. Ahora sí entremos de lleno con el tema de este video. Bueno, la violencia ha sido un tema y un factor para que el desarrollo de México esté muy lento. Y ha sido un impacto muy fuerte en nuestra sociedad, ha dañado gravemente nuestra vida como ciudadanos en este país y en todo el mundo. En este confinamiento la violencia intrafamiliar se ha acrecentado demasiado. Como las familias, los padres, los hijos, hermanos, tíos y todo lo que engloba a la familia, han estado juntos en la casa, se ha incrementado más. Ahora con la violencia física, hablando de los asesinatos aquí en México. En 2020 terminamos con cerca de 35 mil muertes en todo el país. Una ligera reducción con el año de 2019. Pero en los últimos cinco años sí se ha visto una reducción. Antes, desde 2015 para acá, 2015 hasta 2018, incrementaba de 3 mil muertes o 4 mil muertes. De 2018 para acá incrementaba de 3 mil. Así que se ha visto un decremento en el crecimiento de los asesinatos en México. Pero siguen en aumento. La violencia en este tipo va a seguir aumentando. Los ataques psicológicos son más frecuentes. Hay mucha gente que sufre o es atacada por su pensamiento y sufre el tipo de violencia por su forma de pensar. Eso también se ha ido incrementando en los últimos años por nuevas ideologías y pensamientos de la gente. La violencia sexual también es un tema a discutir que se ha acrecentado demasiado ahorita que ya todo es digital. Hay mucho tipo de engaños que se hacen por medio de las redes sociales. Ese es un tema que se ha venido incrementando demasiado en estos últimos años. En México la violencia está muy presente en nuestra vida cotidiana. Podemos ver las noticias, cuántos asaltos, robos, asesinatos y otro tipo de violencia que se genera en el país y en el mundo está presente en nuestro día a día. Hay muchos factores a estudiar cuando vemos cómo la violencia ha impactado en nuestro país. Las autoridades intercambian las vidas humanas por dinero, o sea por sobornos. Por ejemplo en el narcotráfico hay policías, hay autoridades del gobierno que aceptan sobornos por parte de los cárteles del narcotráfico para seguir causando más violencia. Entonces ahí hay un factor desfavorable por parte de las autoridades. La ideología también de la sociedad es que no hay un plan para revertir la violencia. Se inclinan más por la fuerza física que por la fuerza de las ideas. Las estrategias que se utilizan para combatir la violencia me parece que son inútiles. No se ataca el sector que se debería de estar poniendo atención, sino que no atacan a la raíz del problema. Solo se lo subyacente ocasionó que se multiplique. Aquí qué pasa, que no las autoridades o la población en general no ven el problema o no ven la raíz del problema de la violencia. Solo ven lo que está alrededor del problema. Vamos a poner un ejemplo, un árbol. Cuando un árbol está creciendo el tronco es grueso. Entonces lo que hacen las autoridades o lo que hace la población es cortar el árbol desde el tronco. O sea, ya viene crecido el árbol, pero nomás lo cortan. Entonces al cortarlo piensan que ya se terminó con el problema. Pero aquí qué pasa, que el árbol retoña y en vez de ser un tronco, ahora se ramifican por ejemplo en cuatro ramas más. Así que se multiplica más el problema. Aquí la situación es que hay que combatir la raíz del problema. Arrancar el árbol desde la raíz. Eso es lo que se debería de hacer tomándolo como analogía en cuanto a la violencia aquí en el mundo. Hay que atacar la raíz del problema, no al tronco o a las ramas. Porque si atacamos a las ramas, al tronco, se van a multiplicar los problemas. Además el cambio tarda varias décadas en completarse. No podemos cambiar a millones de personas de un año para acá. Por ejemplo, hay una ahí ahorita que es campaña doctoral. Veo que los anuncios del PRI son muy inútiles. Veo que ataca mucho que la materia de inseguridad no ha cambiado. Son dos años que lleva el gobierno actual. No creo que en dos años se pueda cambiar la situación de un país. Hasta parece como demasiado tonto pensar que en dos años se pueda cambiar la situación completa de un país. Aquí en México somos 126 millones de personas. No creo que en ese tiempo se pueda cambiar toda una nación. Se necesitan décadas. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora, otra, ahorita que está muy fuerte el tema. La violencia contra la mujer es un tema muy importante que hay que tratar. Además de que las estrategias que se conllevan para combatir este tipo de violencia. Me parece que es muy ineficaz. Porque como les había dicho, no se ataca a la raíz del problema. No se ataca al verdadero problema. Nomás se ataca a las ramificaciones al tronco del agua. Lo cual provoca más problemas. Entonces todas esas estrategias que se generan para supuestamente eliminar la violencia contra la mujer. Al contrario, lo están multiplicando. Últimamente hemos visto que las mujeres han protestado en múltiples ocasiones por la violencia que se les ha impuesto durante mucho tiempo. Aquí yo veo las protestas de cualquier tipo como que no tienen buenos frutos. Uno puede protestar contra la violencia. Un anhelo que tiene la mujer que yo he visto en redes sociales es que quieren salir sin que nadie las esté observando o las estén abusando de ellas. Sino que las miradas de las personas, de los hombres, acosan a las mujeres. Las mujeres quieren sentirse libres de salir como ellas quieran. Pero en esa sociedad tan maleducada que tenemos no se puede. No puedes protestar contra la violencia. Es por ejemplo, la gente que vive aquí en México, cerca del centro del país donde la violencia sí está más presente. Por ejemplo, en la Ciudad de México no puedes subirte a una combi o al transporte público con joyas o dinero, mucho dinero encima, celular y estar exponiendo que tienes cosas de valor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se puede subir a un asaltante y es más factible que te roben. Entonces no puedes darte el lujo de tener esa libertad de llevar cosas o tienes la preocupación de que te asalten en el camino o ya sean en un transporte público o que vayas a la calle caminando y te asalten o te agredan. Es lo mismo, la gente no puede protestar contra ese tipo de violencia porque no sirve de nada. Yo no puedo ir a protestar o pararme enfrente del Palacio Nacional protestando contra los asaltantes porque a los asaltantes no les va a pasar nada. Es lo mismo, las mujeres no pueden presentarse a un sitio público protestando por la violencia. Violencia es lo mismo que lo que se comete en ciertos rubros. No puedes protestar contra las violencias porque eso no es un ataque, nomás es una forma de expresión. Necesitamos atacar a la raíz. Claro que mucha gente quiere salir o quiere transportarse, salir a la calle a caminar sin tener la preocupación que los asalte. Queremos tener esa libertad de salir sin que nos sentamos amenazados, a que nos vayan a agredir o a despojarnos de nuestras cosas. Es un anhelo que tiene la gente, pero no podemos darnos el lujo de salir así y exponernos. Es lo mismo con la mujer, no se puede dar el lujo de exponerse o salir como ellas quieren si sabemos cómo está el mundo, la sociedad. Si nos exponemos llevando joyas o cosas de valor, estamos más propensos a que nos asalten. Es lo mismo con la mujer, no podemos darnos el lujo o pensar que no nos van a hacer nada. Es lo mismo, no podemos luchar contra eso. Y como lo dije anteriormente, la violencia tarda varias décadas en reducirse. No es cosa de 2, 3 años o 5. Son varias décadas, 10, 20, 30 años. Porque tienes que cambiar la mentalidad de millones de personas. Así que sí, estos grupos de mujeres que quieren hacer un cambio, que les favorezca, que dejen de ser agredidas, de ser acosadas, tienen que agarrar un plan porque ese plan va a durar décadas. Si quieren llevar a cabo eso, tiene que durar décadas, varios años, más de 20 años. O que en 5 años no pueden cambiar la mentalidad de una nación. Eso es un trabajo arduo que se tiene que hacer durante muchos años. Otro punto importante es que no hay educación. No existe una educación desde temprana edad. No se les inculca a los niños cómo deben de responder o qué no deben de hacer cuando se les presenta la violencia en sus vidas. Entonces, los niños crecen rodeados de violencia. Ahorita los videojuegos, casi la mayoría, son representados o están impulsados o van por el camino de la violencia. Entonces, los niños y las niñas crecen rodeados de violencia. Lo pueden ver en su celular, en la tele, en la calle, en cualquier parte donde ellos estén. Entonces, es muy importante que desde temprana edad se les inculque a los niños cómo deben de responder y qué no deben de hacer en contra de las personas. Porque mucha gente, muchos papás tienen los hijos y parece que su único trabajo es nomás alimentarlos, cuidarlos y llevarlos a la escuela. Pero que les falta lo más importante, que deben de formarlos. Eso es el verdadero trabajo de un padre, formar a los hijos, no nomás brindarles las cosas, las sus necesidades. Y para terminar, les presento ahorita la raíz del problema que yo no veo en redes sociales, en medios de comunicación, que se hable de ello. Algo, alguna que ven en la raíz del problema, pero no les hacen caso, no le hacen caso. ¿Qué es la familia? La familia es la base de todo, es la base de nuestra sociedad, básicamente. Todo comienza desde nuestra familia. La vida de un ser humano comienza desde la familia. Primero de la familia, luego de la escuela, el círculo de amigos, el trabajo, la sociedad, etc. Pero la base de todo es la familia, es la raíz del árbol. Entonces, yo no veo que se esté hablando sobre la familia. Yo veo que estén hablando de otras cosas externas que son las ramificaciones del árbol. Pero la familia es la raíz del problema y nadie le presta atención. Nadie habla de ella, ni nadie piensa en hacer algo con ella. Solo muy pocas personas, pero tiene una influencia muy baja. Pero esta es la raíz del problema, que nadie le presta atención. Y eso es lo preocupante, que se está dejando que los cimientos de la sociedad se están desmoronando y otras personas están en otro mundo, que no se les prestan atención. Cuando la familia se vea desplazada, cuando la familia en unos años quede prácticamente desmantelada, incrementará aún más la violencia. Y entonces ya será demasiado tarde o ya el daño estará muy grave en cuanto a nuestra sociedad, que va a vivir demasiada violencia. Porque al no tener cimientos o un edificio, se va a derrumbar. Es lo mismo que va a pasar con nuestra sociedad. Se va a derrumbar porque los cimientos ya no existen. Así va a pasar. La familia es la base de todo. Entonces, si descuidas la base, lo demás va a estar mal. Este es el principal problema de la familia. Si quieres atacar cualquier problema de la sociedad, tienes que comenzar desde la familia. Ya sea la violencia, la educación, la salud y muchas otras cosas más. Como he venido hablando en este canal, primeramente hablé sobre la salud aquí en México. La salud se inculca desde la casa. Ahí es donde comienza la vida de una persona. Mi segundo tema fue la comida vegana o de carne. Eso también entra en materia de salud. Mi tercer tema fue los errores que cometen los jóvenes. Y todo esto va relacionado con la familia. Y aquí les quiero dar un punto muy importante. Si quieren erradicar, cambiar o quitar de la sociedad muchas cosas malas que nos afectan, se tienen que comenzar por la familia, no por otra cosa. Primero es la familia. Si quieren cambiar la violencia en México, tienen que comenzar con la familia. Se tienen que educar a la familia. Se tienen que trabajar con la familia. Para que lo demás que esté arriba, cambie. Entonces ahorita lo que está pasando es que el árbol que es la sociedad, hay varios taltuces. Ahora, si no saben qué es una taltuza, es un roredor que se come las raíces de los árboles. Es lo que está pasando. Esos animales están comiendo las raíces de los árboles. Entonces con el tiempo vamos a ver que el árbol se va a secar y se va a caer. Es lo mismo que va a pasar con nuestra sociedad. Las taltuces están comiendo a la familia. Y la sociedad muy por seguro en el futuro va a tener graves afectaciones y muchos problemas en el futuro. Eso sería todo por hoy. Y el consejo que les doy es que siempre comiencen por la familia. Es lo primero que deben de hacer. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres, suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones para que te llegue el mensaje de cuando suba nuevos videos. Hasta luego.